Se sanó, quería dar testimonio y pasa. Los que han hecho votos y trajeron votos, querían dar su testimonio, también venga para conversar acá. Ahorita es el momento de dar testimonio para Dios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál es su nombre? Magalí Sandoval Peche. Cuenta el milagro que ha recibido a través de las oraciones en la iglesia de Pérez de la Cosecha hoy día, lunes 22 de julio de Quésano. El Señor me ha operado de la vesícula. ¿Usted sufría de la vesícula? Sí, ¿cuánto tiempo? Año, un mes. Y vino a la iglesia de Pérez de la Cosecha con las oraciones a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo está ahorita? No tengo nada, ya hace cuatro meses que no tengo ese dolor. ¿Hace cuatro meses que le ha sanado? Sí. Ya, usted sufría de la vesícula. ¿Usted fue donde el médico? Sí, él me saqué una ecografía para saber qué era porque tenía mucho dolor. Casi toda la semana me venía ahí y ahí ya no me paraba el dolor. Y me dijeron que era vesícula. Y me dijeron para operarme, me iban a operar como la siguiente semana iban para la cena. Y mi esposo dijo hasta la otra semana me operan. Pero después yo dije no, mejor a devoto con Dios. ¿Y cuándo se sanaba la vesícula? ¿Cuándo se sanó? Me sané en este abril. Abril. ¿Cuándo se sanó? En abril. En abril. Y ahí no hay más vesícula. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a la cosecha. ¿Está contenta? Sí, alegre. Aplausos por el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Jesús. Su nombre. Gracias. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia de la cosecha hoy día, lunes 22 de julio. ¿De qué sanó? Mi hijo, pastor, jugando fulbo en el colegio. Mi hijo jugando fulbo en el colegio, le dieron con el zapato en el pie y se le hizo un tumor. Y el doctor dijo que posiblemente era tumor maligno. Y yo cogí 20 días de ayuno para que la operación todo salga bien. Y gracias a Dios salió bien la operación. Y los resultados, los exámenes nos dieron. ¿Ya le operaron? Ya, y los resultados nos dieron que... ¿Y cuáles se eliminaron? Que mi hijo le dieron los resultados y dijo que el tumor era premaligno, que lo volviéramos a llevar al doctor. ¿Vinieron a la iglesia a orar o qué pasó? Lo traje a la iglesia en ese día que lo iba a llevar al doctor. Le oraron los días. Lo llevaron al doctor, lo trajo a la iglesia con las oraciones y la iglesia apenas de gustar la cosecha. ¿Ahora está sano? Sí, mi hijo, gracias a Dios, dijo el doctor que todo habría salido bien. Y hice un voto de 300 soles y le prometí a Dios. Sí, que está sano. Sí, está sano. Milagro, Dios aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Otro, Milagro. ¿Quién se está sanado a verlo? Sí, mi bebé el sábado cayó con diarrea y ayer, que usted estuvo orando por los enfermos, mi hijo quedó sano y curado. ¿De qué? De la diarrea. Ah, con diarrea. Y estoy escuchando la radio, la voz de salvación, por caer en la radiovisión, se puso a orar con el pastor y la diarrea desapareció. Sí, mi hijo quedó sano y curado. Gracias. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Milagro, sanidad, liberaciones, a través de las oraciones en la iglesia, frente contra la cosecha. Su nombre. La palabra del Señor Jesús, pastor. Mi nombre es Karina. Mi testimonio es del día viernes, el siervo de Dios, llorando a las once de la noche, a las ocho y media de la noche y a las once de la noche, siervo de Dios. Y a esas horas empecé que mi diente me dolía, mi oído me agarró un fuerte dolor. Y faltando minutos para entrar a otro día más de ayuno y le pedí a Dios que me ayudara, me sanara, ¿no? Me sanara de ese dolor que tenía, era inmenso el dolor. Y le pedí a Dios que me sanara y le dije, si tú me sanas, yo doy tu testimonio para que tu nombre sea glorificado. Y gracias a Dios, siervo de Dios, después me descansó el dolor, me pasó y gracias a Dios. La palabra de Dios. ¿De dónde viene usted? De mi finca. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. Su nombre. Candelaria Paico de Ballena. Fuente el milagro que acaba la señora aquí en la iglesia de la Pentecostal Aguasecho el día lunes 22 de julio. ¿De qué sanó? Bueno, yo he venido con dolor de brazos, que me dolía los brazos, el hombro, y me dolía la cabeza, la cintura, las espaldas. Pero ya el Señor Jesús ya me libertó, ya me sanó. Se ha venido con varias enfermedades, varios malestares, y después de las oraciones aquí en la iglesia de la Pentecostal Aguasecha, ahora ya no hay esas dolencias. Ya no hay nada, estoy sana y curada, el milagro del Señor Jesús de Salas. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Salas. Esta mujer muy enferma y se va sana y curada como nueva, llegando a la casa de Dios y Iglesia Pentecostal Aguasecha. ¿Su nombre? Karen. Cuenta el milagro de que acabará sido aquí en la Iglesia Pentecostal Aguasecha y me he venido así, me han orado y ahorita ya no tengo ni dolor de cabello. Ningún malestar, nada. ¿Quién le sanó? Señor Jesús. ¿Qué iglesia? Iglesia Pentecostal Aguasecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Salas. ¿Su nombre? Hernán Hernández. Cuenta el milagro que acaba la ciudad de la Iglesia Pentecostal Aguasecha hoy día, lunes 22 de julio. ¿De qué sanó? Yo vengo a dar mi testimonio, pastor, yo estaba sufriendo hace como un mes que me dolía la cabeza, el diente, una vista y anoche llorando me levanté a orar y le dije al Señor Jesucristo que si me sanaba hoy día venía a dar mi testimonio. Puso a orar con caer en la radiovisión y oró ahí en su casa y le dijo, Señor, si tú me sanas voy a ir a dar mi testimonio y Dios le sanó. Me ha sanado. Y ahora está testificando usted viendo con lo que a Dios le prometió. ¿De dónde viene? Tengo otro testimonio, pastor, también. Dios me salvó de la muerte yo tuve un accidente de tránsito en la Panamericana, me choqué con el cerro y me di la vuelta de campana y el carro se destruyó todo y yo ni siquiera me hizo un raspón y por eso antes de salir yo oré a Dios y Dios me llevó con bien. aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios álbum así es oyente de la radio Dios protege a los que le gustan gloria al Señor su nombre Santo Sánchez cuente el milagro que acaba recibido que le dice a la iglesia a Pentecostal cosecho hoy día lunes 22 de julio ¿de qué sanó? me iba a dar mi testimonio pastor hace dos semanas atrás caí con la espalda que me molía alcé de peso y me comenzó la espalda fuerte y hice un voto al Señor gloria al Señor adiós hice un voto agradecimiento Señor si tú me sanas voy a pagar mi voto voy a dar mi testimonio ¿cómo está ahora? ahora estoy sano Dios es grande aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria su nombre José Hernández cuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia Pentecostal cosecho hoy día lunes 22 de julio ¿de qué sanó? tengo un testimonio siervo llamé a la iglesia a Pentecostal la cosecha por un enfermo que no se podía ni mover gracias a Dios por oraciones de un diácono el enfermo salió caminando y un diácono que este un enfermo que no podía caminar nada enfermo muy enfermo estaba bien enfermo le llamó a un diácono de la iglesia a Pentecostal la cosecha que le oren por su enfermo y el enfermo comenzó a caminar se sanó y justo también estaba su hija ahí también el diablo se manifestó en la hija salió gritando gritó siervo terriblemente en la casa del enfermo el diácono me hizo ponerle la mano al enfermo y el enfermo se sanó en el distrito Laguna de Mocupe Laguna de Mocupe está contento con el Dios que usted sirve en gloria es miembro candidato al bautismo damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria su nombre voy a dar un testimonio pastor de Dios que ha hecho grande conmigo porque yo no tenía para mi pasaje para venirme a congregar solamente tenía cien solcitos y yo le digo señor mire tus cien solcitos que tengo multiplícame y me ha multiplicado de mis cien soles me ha multiplicado el señor para tener para mi pasaje milagro de Dios aplauso para el señor Jesús le multiplicó su dinero a este hermano que no tenía para su pasaje y tenía solamente cien soles y él oró y dijo multiplícale y multiplícame señor y él está diciendo que Dios le ha multiplicado que maravilla su nombre Pedro Ramos Carlos cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Penda que está la cosecha hoy día lunes 22 de julio ¿de qué sanó? yo me sané tenía fiebre fiebre y tos pero la semana pasada yo he venido acá me han morado y ahí he salido un poco y ahorita que he venido y ahorita ya no hay nada milagro de Dios ya no hay fiebre ni tos ni tos ¿dónde viene? de Salas vamos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Dios su nombre voy a dar mi testimonio por mi esposa le pegó la grita una tos cada vez lo agraba la tos pero gracias a mi señor Jesús ya lo sanó y ya le cortó la sana y curada milagro de Dios ¿de dónde viene? de ahí gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su aplauso para el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios su nombre Cristian Laura cuente el milagro que acaba la señora quien le deja pendagotar a cosecho hoy día lunes 22 de julio ¿de qué sanó? verá pastora hace un tiempo atrás dirigiéndome a mi centro de estudios yo con mi primo fuimos en una moto lineal fuimos atropellados por una camioneta y que a causa de eso una de mi pierna derecha se quedó atrapada en uno de los fierros y en medio de la angustia me puse a orar y a pedirle a Dios que iba a dar mi voto y mi testimonio si no se que no sufriera daños graves como una fractura o un hueso roto llegando al hospital los doctores me dijeron que fue un milagro que no me haya roto ni un hueso ni un milagro porque Dios ha hizo el milagro usted le había dicho Dios me ha curado porque Dios le ha curado yo oré a Dios y Dios me ha curado ¿está contento? si gracias a Dios hoy me encuentro sano y curado para que usted lea su palabra se congregue y se salve y de repente Dios quiere utilizarse para utilizarte para salvar almas así como te ha sanado a ti ¿de dónde viene? lima vamos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su nombre ¿cuál es su nombre? Dios me diga cuente el milagro que acabo de recibir aquí en la iglesia aprende a gustar a cosecha hoy día lunes 22 de julio ¿de qué sanó? yo vine con un fuerte dolor de cabeza que ya no soportaba y un dolor de mi estómago así hasta usted le oraron creen que el diablo salió gritando ¿no? sí pero el diablo salió gritando por su cuerpo cuando estaba orando y después de oración ¿cómo está ahorita? ahora ya no me duele ni el estómago ni la cabeza ya no le duele ni el estómago ni la cabeza aplauso para ser Jesús milagro de Dios oyente hoy día en el culto de doctrina aleluya ¿está contenta? ¿cuánto tiempo así con el dolor de cabeza y de estómago? ayer tenía un fuerte dolor de cabeza que ya no aguantaba no soportaba más es un trabajo de brujería que le han hecho por eso el diablo se manifestó ya no es cualquier dolor no es cualquier dolor de estómago sino ha sido una brujería la han querido matar pero Dios no le ha permitido al diablo que le mata y le ha traído a su caso de oración ha puesto sus ojos sobre usted y le enseñó el camino por donde debe caminar y también recibir el milagro de Dios y ya lo recibió si ahora ya estoy sana y curada es el camino que te puede llevar a la vida eterna cuando usted conociendo a Dios sigue usted adelante ya lea su palabra lea la Biblia ya y que el diablo no te engañe el diablo va a utilizar a alguien para hablarte mal a esta iglesia usted siga creyendo en Dios no en el hombre porque el hombre no te va a salvar sino el que te va a salvar es Dios el que te sanó amén el testimonio también que dar de mi hija esto la semana pasada esto mi hija tenía fuerte fiebre yo lo daba jarabe esas horas salía la fiebre y por la noche de nuevo seguí con la fiebre y así sucesivamente pasaban los días igual y entonces me fue a la iglesia a Pacanguía esto dije señor ya no voy a dar jarabe esto voy a hacer mi ayuno miércoles y y mi voto de 10 soles y llegando a mi casa ya no más volvió la fiebre ya se sanó mi hija de la fiebre Dios le sanó de la fiebre milagro de Dios si grande aplauso para el señor Jesús aleluya esta mujer que se sanó y se liberó del estómago y la cabeza también se ha sanado su hija de la fiebre gloria a Jesús de la fiebre de la fiebre de la fiebre